No se van a tener que dar A ver quien juega Juegan Rubi y Pepe Me van a robar Me van a robar Eh Monta el coche Al coche A la moto Tranqui, tranqui No intentes nada cabrón, súbete Tranqui, tranqui Rápido ¡No es la madre! ¿Qué? ¿Quién sos? Venga Venga, te dejo donde quieras ¿Quién sos? ¿Y por qué llegaste allí? Venga, tengo días investigándote Martín González, ¿no? Sí Joder Venga, soy Teresa ¿Quién te mandó? Nadie Nadie me ha mandado Seguí conduciendo normal Seguí conduciendo No te detengas Vale Vale ¿Me escucha alguno? Sí Estén atentos en cinco minutos Seguí Seguí recto Vale ¿Por? Teresa ¿Qué? ¿La medicana? ¿Qué? 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 ¿Por qué llegaste allí? Sí, venga, venga Ya te dije, tengo días siguiendote Vale Te tengo la pistola Entre la segunda y la tercera del costillo Si no haces lo que yo te digo ¿En cuánto te vas a jugar con tu propia sangre? ¿Tres, cuatro minutos? ¿Qué? Más o menos Ya Ya entiendo Listo Te vas a marcar una ubicación en el GPS Y vas a pararte ahí hasta que te tengas visto Voy, voy, voy Aquí a la izquierda vas a tener Eso acá Siguí, metete a la izquierda Para que sea árbol de izquierda Tranquilamente De lento Siguí recto Siguí recto Recto Eso ahí como va Aquí a la izquierda Tengo yo, tengo yo Sí, vale Guárate la de la moto Cualquier movimiento que hagas Remalparía Ferro tiene, vamos, seguidnos Ok Pásamela igual, Ferro, si puedo No va a poder pasártela Son tres kilómetros Tenés razón Uy, uy, qué hila Yo sí, yo sí me cogí esa Arreviada Uy, golosa Llevar las máscaras cuando lleguemos al sitio ¿Tenés alguna radio o algo? Sí Quítate el casco Hasta la próxima Vale Me va, conmigo, conmigo ¿Todo eso? Pues que esta malparía Me acaba de secuestrar Nos quedamos vigilando la entrada, ¿vale? Diciendo Que si soy Martín González Quiero saber por qué sabe que soy Martín González Quien la mandó Los rojos La policía ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Teresa Farrell Hanana Aquellos que te hayan descubierto, ¿verdad? Cuando te refieres a Martín ¿Le llamas de esa manera o le llamas de otra? Nunca conocí su pseudónimo Todo mencionado por mí Este... Ninja Niña Voz Niña Tiktoker Aléjense un momento Aléjense un poco Como yo te vea Otra vez Cerca de mí Bájate ¿Qué? Me voy a cagar ¿Cómo yo te vea Cerca de mí? A tres metros Vos sos una novia de Ripio, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con esto Uy Pues Ripio está muerto en verdad, mal parida Le pongan una mano encima No amenaces ni agitados No amenaces ¿Qué? ¿Qué? Escúchame algo, niño Como volvas a mencionar mi nombre, Remalparía Volvas a buscarme O lo vas a hacer cualquier cosa La coñaza que te acabo de dar El cochillazo que te acabo de meter Va a ser Leve Para lo que te voy a hacer Remalparía A tu novio A cualquier allegado que vos tendrás Te lo voy a matar Así que planteate bien Con quién querés Meterte mal Hijo de las mil Hija de las mil putas ¿Estamos? Mete al infierno, hijo de puta Yo me voy al infierno Pero me voy con vos Mierda Nos vemos en el infierno Maldita Vámonos Estamos tardando mucho Maldita Maldita Maldita